El diputado Ricardo Monreal Ávila, de Morena, hasta por cuatro minutos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, debo de alegrarme que el presidente de Morena, Mario Delgado, se ha convertido en un referente obligado también para la oposición. Quiero expresarles que he escuchado en este debate citas inciertas. También he escuchado imprecisiones peligrosas. Y una recomendación que haría a quienes defienden a la Corte de manera actanciosa y jubilosa es que deberían tener mesura, deberían hacerlos reflexionar, deberían asumir una actitud más prudente, porque debemos reconocer que está instalado un diferendo entre los poderes de la Unión. Y si… Permítame, el orador. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitar a través de ustedes, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. Senador Monreal, ¿acepta una pregunta? Es mi paisano, por supuesto que sí. Gracias, paisano. Un minuto. No hay duda de que estamos trabajando una transformación en México. En esa dirección no le parece un exceso de los ministros de la Corte su resolución y en esa misma lógica no considera que estén lejanos de la realidad nacional que estamos viviendo México. Por su respuesta, muchas gracias. Sí, miren, a mí me preocupó las palabras de la ministra Piña ayer. Dijo ella, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció el control parlamentario en sede jurisdiccional con efectos invalidantes. Y yo creo que no es así. Y por eso el Poder Legislativo puede ejercer el control jurisdiccional en sede parlamentario con efectos transformadores. Por eso yo hablaba y me da pie, a pesar de que no ilvané ya la última parte de la intervención, sí me da pie a decirle que yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte. Soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo, no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos. Déjenme solamente decirles algunos. Yo investigué desde el año pasado 40 excesos. Ustedes son legisladores y yo y cuando salgamos no tendremos un solo cinco de haber ni de sueldo ni de pensión después de varios años de estar trabajando aquí más horas que ellos, mucho más horas que ellos. Pero sólo es, recuerden lo que les voy a decir, sueldos, 300 mil pesos por mes. Aguinaldo, casi 600 mil pesos. Prima vacacional, casi 100 mil pesos. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, casi 80 mil pesos por mes. Un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Escúchenlo bien, un presupuesto de cinco millones 500 mil pesos mensuales para contratar personal de ellos por mes. Dos vehículos blindados tipo suburban con valor acumulado de seis millones que se renuevan cada dos años. Pago por riesgo de más de 640 mil pesos. Pago por gasolina por más de 22 mil pesos por mes. Apoyos ilimitados para el pague de peajes en autopistas. Algunos ministros cuentan con servicio de protección. Seguros para autos y casa habitación a cargo de la Corte. Las ministras y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Atención personalizada en el aeropuerto. Yo les aseguro que todos tienen que formarse, todos ustedes tienen que formarse. Ellos no lo hacen de manera directa, ya tienen su boleto, nadie los molesta, nadie los perturba. Dos periodos vacacionales cada año de 15 días hábiles. Tienen equipos de cómputo e impresión en su casa, en su oficina y donde estén trabajando. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares, para personal de apoyo con plan ilimitado, con datos que se renuevan cada año. Tres iPad con servicio de internet. Permítame el orador. Papelería computarizada. Permítame el orador. Diputada Carolina Villano, ¿con qué objeto? Darle a través de usted al orador, si me permite, hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador? Sí, claro. Adelante un minuto, diputada Villano, por favor, y dos para responder. Gracias, senador Monreal. Independientemente que estoy absolutamente de acuerdo que no debe haber excesos en ningún poder, también ustedes tienen la decisión de acotar esto, porque son mayoría. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente yo soy de las que cree que los poderes judiciales locales tienen un trato inequitativo con respecto al Poder Judicial Federal. ¿Pero qué tiene que ver esto con la decisión de los ministros? Son dos cosas muy distintas y tenemos que separar el debate, es decir, tener un debate para este tema que usted está tratando, que es muy importante, pero ¿qué tiene que ver eso con la decisión apegada a la legalidad de los ministros de la Corte? Gracias por su respuesta. Le respondo, diputada, tiene que ver todo, porque ustedes se desnudan completamente, se entregan completamente por proteger a una casta de privilegiados, porque ustedes actúan con exceso, porque ustedes no están midiendo la realidad que está sucediendo en la calle y lo que está pasando en estos órganos deliberativos. Lo que estoy expresando es que deberían actuar con mesura los que aplauden, jubilosos y con exceso la resolución de la Corte. Lo que estoy diciendo es que deben de actuar con prudencia y ecuanimidad, porque en la Corte, en el Poder Judicial está instalada una casta llena de privilegios. Solo le he mencionado 15, son 40. Usted y yo, o al menos en el Senado, renunciamos a los seguros de gastos mayores por austeridad. Ellos no. Ellos pueden incluso incluir hasta los nietos, esposa, hijas, hijos y nietos a cargo del erario. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes piden una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden, que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones, más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de a pie y que la gente debe de saber estos privilegios. Pero sabe usted, usted va a salir ya pronto, al menos que se reelija, igual que yo, pero usted al siguiente mes tiene que conseguir trabajo para poder sobrevivir, ellos no, ellos tendrán casi el 100 por ciento y además las suburban se las pueden llevar a su casa y además le falta enunciar los otros 25 privilegios que tienen. No les ofende esto, les pregunto, no les ofende esto. Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que su salario es insuficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del poder judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad? Ese es el debate y no está en conexo a lo que estamos debatiendo ahora. Senador, el reglamento, las reglas aprobadas sólo permiten dos preguntas por orador. Tengo anotados a la diputada, a la senadora Kenia, al diputado Llaven, al diputado Reginaldo. Lo que procede es que esta presidencia consultará a la Asamblea, se autoriza que se formulen preguntas adicionales, estas tres que tengo anotadas. Secretaría, por favor, realice la consulta. Bueno, permítame, hago la consulta porque entonces hay dos anotados y ahorita le doy la palabra para el tema. Tres, tres. Tres. Claro que sí, presidente. Se consulta a la Asamblea en votación económica, se autoriza que existan más preguntas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la negativa. Sí, se autoriza, presidente. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, tiene la palabra el diputado Reginaldo. ¿Con qué objeto? Una moción de orden. Dígame. Ojalá que a través suyo nos pueda ayudar que si el orador autorice, porque como no le estaba dando tiempo de exponer los 40 privilegios de estos ministros que defiende, sobre todo a la senadora Kenia, que se acepte que se inscriban en el diario de los debates y que los hagamos públicos. Otra moción de orden. Va una moción. Yo no detecté alguna alusión, senadora. Sí, la dio. No lo distinguí, se rectifica, senadora. Tiene un minuto por alusiones. Gracias, muchas gracias, presidente. En estricto sentido, lo que les duele es que prevalezca la ley. Lo que les molesta es que la corrupción brutal de López Obrador y de Morena se está deteniendo desde la Corte, lo que les cala es que hubo nueve ministros decentes, hubo dos que no, porque ya sabemos que están dispuestas al régimen, pero la realidad es que en Morena hoy saben que no tienen de rodillas al Poder Judicial, como sí tienen de rodillas lastimosamente a los senadores y a los diputados, que de manera humillante se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí o no. En plía, senadora. Es lamentable, es lamentable verlos a ustedes, cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien, por los ministros de la Corte. Diputado Fernández Noroña, tenía una moción de orden y después iniciaré las preguntas con la senadora Kenia, el diputado Yaben y el diputado Triana. Diputado Noroña, adelante un minuto. Sí, la moción de orden era en el sentido de que no se había generado un procedimiento como el que la MES, yo no lo impugné y voté a favor de que hubiera más preguntas. Entonces, lo que yo quiero es que quede ya establecido este procedimiento, que hay la posibilidad de preguntar cada que haya más solicitantes, preguntarle al pleno si se permite que haya preguntas adicionales. Además, sobre todo cuando es la oposición interesada en hacer las preguntas. Y finalmente nosotros estamos por la ley, no estamos en contra, queremos justicia plena, lo que no queremos es ese poder judicial corrompido, corrupto, que no imparte justicia. En México, que le pregunten al pueblo y los que se dicen representantes del pueblo como nunca van a su demarcación, porque los elige la cúpula de su partido, no se enteran de los reclamos de la gente, que son airadísimos exigiendo justicia, porque el Poder Judicial está totalmente corrompido. Se toma nota de su petición para que en las sucesivas intervenciones, si hubieran más oradores que quisieran preguntar, se consultara al pleno. Ahora consulto al orador si acepta que le formulen las preguntas la senadora Kenia, el diputado Yaben y el diputado Triana. ¿Acepta el orador? Sí, claro. Iniciamos entonces, diputada Kenia López, un minuto para formular la pregunta y dos para responder, senador Monreal. Muy amable, presidente. He escuchado la lista del senador orador y yo le pregunto, doctor Monreal, cuando usted supo que iba a ser coordinador de su bancada, entregó, porque esa es la verdad, entregó el presupuesto del Senado para deteriorar a los legisladores con tal de quedar bien con lo que López Obrador llamaba en un principio austeridad. Hoy sabemos que esa austeridad que hace que hoy los legisladores, por cierto, diputados y senadores de todos los partidos políticos no tengan la posibilidad de hacer gestión en sus comunidades o no la que quisieran, no tengan la posibilidad como se tenía antes de poder llevar apoyos, ayuda a los mexicanos. ¿Usted decidió, como ofrenda, entregarle a López Obrador el dinero del Senado de la República? Tenía la mayoría para hacerlo, pero sin lugar a dudas, señor senador, le pregunto, ¿no le da a usted de verdad, de verdad desde sus entrañas, no le da coraje ver los privilegios que tiene Andy y su cartel o los privilegios que tiene José Ramón y sus amigos? ¿No le duele pensar que aquí los legisladores hoy como nunca no tienen la posibilidad de ayudar a los mexicanos, pero la familia del presidente pues sí se da esos lujazos en aviones que por cierto, que por cierto el 99 por ciento de los mexicanos nunca va a poder tener? Dice López Obrador que 100 millones de pesos no son nada cuando estamos hablando de la corrupción de sus hijos. ¿Qué opina, señor senador Monreal? Gracias, gracias, presidente. Antes de que responda el orador, adelante, diputado Noreña. Una moción de orden, diputado presidente, casi dos minutos que no le pregunta al senador Monreal, ahorita la va a hacer Pinole, pero no le pregunta, intriga en contra del movimiento, las mentiras cotidianas. Aprovecho para en esta moción de orden decir no somos iguales, el pueblo va a decidir, somos un movimiento de hombres libres, un movimiento democrático, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida al compañero presidente, larga vida al movimiento y larga vida al pueblo de México. Se hace un llamado a toda la Asamblea para respetar las reglas del tiempo, hay reglas establecidas para formular preguntas, para contestar, para las exposiciones y el ideal, lo óptimo es que todos nos apeguemos a este tiempo. La presidencia hará los llamados a los 15 segundos, a los 30 segundos y a los 45 segundos si se exceden de ese tiempo. Adelante. Senador Monreal tiene dos minutos para contestar y luego le formularán otra pregunta. Muchas gracias, presidente. Senadora Kenia, cuando fuimos a las urnas en el 2018, una de nuestras propuestas fue la austeridad republicana y cuando llegamos, aplicamos ese principio aquí en la Cámara de Senadores y logramos, por cierto, un acuerdo por unanimidad. Usted también lo votó, todos los partidos lo votaron. Si me permite, cuando usted habló yo no la interrumpí y siempre la he respetado. Pero déjenme decirles lo siguiente, yo no me arrepiento de eso porque se ahorraron recursos en casi mil 500 millones de pesos, lo firmaron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo creo que esa es una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros sí estamos por la austeridad y ustedes no. Aplauden los lujos y los privilegios de los ministros de la Corte y no los critican, sino quisieran ser como ellos. Nosotros repudiamos ese tipo de prácticas y ese tipo de mafias o de élites del poder que lucran con el erario del pueblo. Los 40 privilegios son escandalosos, son 40 privilegios tangibles. Yo no sé por qué les aplauden a personajes que en su vida cotidiana no pueden ser ejemplo de virtud moral, de virtud republicana y de virtud de austeridad que este país exige. Yo me siento tranquilo porque sólo percibo mi dieta y se los digo a todos, sólo percibo mi dieta. Todos perciben prerrogativas y apoyos cuando son presidentes de comisión. Y también a pesar de la austeridad, senadora Kenia, sabe usted que no es nada despreciable lo que gana un senador. Nada despreciable y no nos falta razón para recibir críticas, no falta razón a la población para recibir críticas por nuestros excesos, a pesar de que saldremos sin ahorros, sin dinero, sin recursos y sin posibilidades de seguir viviendo los que vivimos de nuestro trabajo. Gracias, diputado. Gracias. Diputado Lláven Abarca puede hacer su pregunta hasta por un minuto y nuevamente dos minutos para responder, senador Monreal. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Al orador, al senador Monreal, decirle que este movimiento transformador, en donde hemos escuchado al pueblo de México decir que no más burocracia dorada, no más privilegios excesos, no más opulencia, no más olvidar al pueblo que nos elige y con su exposición que está haciendo en donde detalla estos 40 tangibles privilegios que gozan este grupo de ministros y ministras, que es una democracia dorada y que se han olvidado del origen de nuestro movimiento, de su pensar democrático, se han olvidado del pueblo. ¿Qué piensa usted acerca de lo que comentaba nuestro presidente de la República el día de hoy, que debemos hacer una reforma profunda al Poder Judicial y en donde volvamos a empoderar al pueblo con esta democracia participativa que cada vez es más importante y que sean electos por la ciudadanía? Por su respuesta, gracias. Es un tema que le di seguimiento al debate desde temprano y, en efecto, esta decisión la tomaron los liberales en contra de los conservadores en 1857. Por cierto, es alejado de la realidad que en el constituyente del 57 se haya terminado con el militarismo. ¡Qué manipulación tan absurda! Si precisamente estaba la cruenta lucha entre liberales y conservadores. Y en el 57, Comónfor es el presidente y Juárez es el presidente de la Corte. Y le dan un golpe de estado a Comónfor, Félix Zuluaga, en aquel famoso plan de Tacubaya. Y entonces Juárez es encarcelado en 1857 y dan golpe de estado Zuluaga y Miramón. Y entonces Juárez toma el poder ejecutivo porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo sí creo que puede instalarse un proceso de elección directa de ministros de la Corte. ¿Por qué no? Si ya se experimentó. Y no sólo eso. Por cierto, la Constitución del 57 no tuvo una aplicación inmediata porque los conservadores se opusieron a su vigencia. Incluso tuvo que haber uso de facultades extraordinarias y se disolvió el Congreso en el gobierno itinerante de Juárez. Cuando fue a Veracruz, donde dictó las leyes de reforma. Entonces, decir que la Constitución del 57 evitó el militarismo, no, al contrario. Era una lucha cruenta entre conservadores y entre liberales que al final resistió Juárez junto con Melchor Ocampo. Concluya su respuesta, senador. Sí, bueno, está bien, es que me corta la inspiración el presidente y no puedo concluir la frase completa, pero acepto las otras preguntas. Gracias. En conclusión, estoy de acuerdo. El tema de las reglas del tiempo tengo anotado al diputado Triana para formular pregunta. Por un minuto, por favor, le pido orden, senadora. Adelante, diputado Triana. Gracias, presidente. Doctor Monreal, le voy a leer una frase, a ver si usted la identifica y a ver si identifica quién la dijo. Desde la Constitución de 1857 los sueldos de jueces, magistrados y ministros están garantizados para no poder ser disminuidos, por lo que hoy para los poderes judiciales la línea es que no hay línea. Y esto no viene de hoy, viene del siglo XVII en Inglaterra, pueden consultar cualquier fuente. La austeridad no debe aplicar en este caso. Ya se lo dije al presidente, pero él se va a mantener firme en su postura, lamentablemente. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, presidenta del Senado de la República. Usted enumera una serie de privilegios, y yo lo comparto, es falso que estamos defendiendo privilegios de nadie, no sean mentirosos. Por supuesto que no compartimos esa parte. Pero usted enumera con toda la intención de desacreditar a la Corte en un tema que no tiene nada que ver con lo que sucedió el día de ayer, que fue un tema de pesos y contrapesos, a los ministros de la Suprema Corte, aduciendo una serie de supuestos privilegios. No, no son supuestos. Mi pregunta es, concretamente, y le suplico que me responda sin rodeos al grano, si eso incluye a la expedición de Olga Sánchez Cordero, y si también incluye a Yasmín Esquivel, y si también incluye a Laureta Ortiz, que son quienes han acompañado la posición del presidente. Le respondo, diputado. Permítame, el orador, antes de responderle, la senadora Mónica Fernández, ¿con qué objeto? Nada más un favor, presidente, puede ser como una moción de orden con todo respeto, pero si interrumpen al orador cuando está dando su respuesta por excederse el límite de tiempo de la respuesta, yo le pediría que fuera el mismo trámite y la misma situación para quienes hacen la pregunta y aprovechan para hacer uso de la palabra con otros fines. Gracias. Así lo hizo esta presidencia. Cuando se excedió el orador que estaba formulando la pregunta a 15 segundos, se le hizo el llamado para que concluyera. Lo mencioné hace un momento, se ha dado un llamado a los 15 segundos, a los 30 y a los 45, apelando a todos para que respeten el tiempo. Tiene dos minutos, senador Monreal, para responder la pregunta. Sí, mire, diputado, partimos de filosofías diferentes. Usted defiende los privilegios, yo los rechazo. Es que no me dejan concluir, debería ser más respetuoso usted, porque yo he sido respetuoso con usted. No, usted sea tolerante, sea tolerante, aguante, porque yo estoy en uso de la palabra respondiendo su pregunta. Sea respetuoso y sea tolerante, sea tolerante. Permítame el orador. No se permiten diálogos. Diputado Triona, le pido por favor que guarde el orden en la Asamblea. Ahora, diputado, se le repondrá el tiempo al orador, los dos minutos, para que pueda responder adecuadamente. Y diputado Noroña, ¿con qué objeto? Unión de orden, diputado presidente. Dígame. A ver, es incorrecto que el orador escuche respetuosamente las preguntas, escuche los cuestionamientos, esté tranquilo frente a las provocaciones. Y cuando está respondiendo, brincan como chinicuiles en Comal y se ponen a gritarle que esperen su turno en tribuna para poder responderle, pero que dejen de interrumpirlo. Ese no es un respeto en el debate. El senador Monreal está tratándolos con toda consideración y respeto, está respondiendo a sus cuestionamientos y no lo deja ni articular su intervención. Eso es una majadería. Esta presidencia ya hizo un llamado genérico y específico sobre el tema. Diputado Triana, ¿con qué objeto? De orden, presidente, rápidamente. Tiene razón el diputado Fernández Noroña y yo de verdad, con toda sinceridad, yo lo suscribo. Creo que no debe ser interrumpido ni el orador ni nadie. Lo único que quiero comentar es que mientras yo estaba formulando mi pregunta, fui interrumpido en un par de ocasiones por el orador. Entonces, también hay que ser parejos en ese sentido. No habrá más interrupciones, doctor Monreal. Continúe con su respuesta. Gracias. Responda a dos minutos, senador Monreal, por favor. Bueno, miren, partimos de concepciones políticas diferentes. Nosotros sí creemos en la austeridad republicana y en el reparto, en la distribución equitativa de la riqueza. Ustedes parten de la acumulación de dinero y de privilegios y del surgimiento de élites del poder que se niegan a renunciar a los mismos. Eso es muy sencillo. Por eso nosotros creemos que México sí está desarrollando una política de Estado basado en la austeridad republicana. Si no, no se hubiera avanzado. De lo contrario, el presidente de la República hubiese adquirido deuda. De lo contrario, no habría estas obras simbólicas únicas en la historia reciente del país. Y sobre su frase que me dice, dijo la senadora Olga Sánchez Cordero, le voy a recordar algo que usted mencionó hace rato, Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Y antes, Hobbes, Luke, Benjam, en el tercer estado, eran ideas que iniciaban y que Montesquieu retomó en la teoría de la división de poderes. Él dijo, Montesquieu, no hay peor, escúchenlo bien, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. No se dejen engañar. Por esa razón, frase de Montesquieu, yo respeto la división de poderes, no voy a salirme de eso. Creo en los pesos y los contrapesos. Creo que es sano para una república que exista eso. Pero también tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros. Nosotros creemos que hay intereses presionando a esta cúpula y a esta élite de ministros que hacen hacer las cosas que han hecho. Concluye la respuesta. Yo le diría que tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México. Yo soy de los que piensa que hay un déficit de justicia en México. Hay un reclamo de la sociedad por la justicia y no podemos cerrar los ojos frente a una exigencia ciudadana que crece todos los días. Por eso lo invito, y si yo me exalté le pido una disculpa, pero lo invito a que reflexionemos juntos, porque es un tema que a todos nos conviene acatar, obedecer y generar condiciones para un acuerdo en la reforma al sistema de justicia que es indispensable, urgente y rápido. Puede continuar con su exposición con el tiempo restante, senador. Ah, permítame. Senadora Eunice, ¿con qué objeto? Presidente, para solicitarle una pregunta al orador a través de este… ¿Acepta la pregunta, senador Monreal? Sí, la acepto. Adelante, un minuto, senadora Eunice, por favor. Coordinador, nosotros sabemos que las normas que estructuran al Congreso General, no sólo procedimentales, sino también todas las reglas de los procesos legislativos, están definidas por el propio Congreso. Estas normas del Congreso se establece… además establecen que lo no previsto, lo que no hemos logrado, lo que no logramos ponernos de acuerdo, será el pleno quien tome determinaciones al respecto. Mi pregunta es, ¿ha usted hablado que respeta la división de poderes, que tiene una clara definición jurídica sobre el proceder de ambos, en este caso el legislativo y el Poder Judicial? Y también me gustaría que usted nos ampliara al respecto sobre esta cuestión que es importantísima, que es una reforma a la que está invitando a la oposición, porque evidentemente lo que hoy se está transgrediendo no es un asunto de colores, aunque sí el trasfondo está ahí, si es un asunto político, también se está transgrediendo la organización que tiene el Congreso, el Congreso General, de poder organizarse. Y ahí sí hay una dificultad, usted lo valorará. ¿Y cuál sería, hacia dónde tendría que ir el Congreso para esta reforma? Por sus respuestas, gracias. Todas han sido muy importantes las preguntas y las respondo con respeto y consideración. Ha tocado un tema clave, senadora. Yo sí creo en la necesidad de una reforma al Poder Judicial, lo dije la ocasión pasada. Nos quedó incompleta la reforma que se aprobó hace dos años e incluiría, entre otras cosas, la Judicatura Federal. Yo tengo ya incluso una propuesta de iniciativa para que deje de presidir la presidenta de la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque es inmenso el trabajo y porque el Consejo de la Judicatura es tan importante que no puede la presidenta presidir la Corte y presidir el Consejo de la Judicatura. Prácticamente tengo ya elaborada la iniciativa. Y otras iniciativas tendiente a la Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio no debería estar bajo el mando de la Corte, debería ser autónoma. Toda la Defensoría de Oficio debería ser un ente autónomo, así como el nombramiento de jueces y magistrados que ahora obedecen a ciertos niveles de cooptación y de privilegios recíprocos entre ministros, debería en la propia auscultación, en la promoción y en el nombramiento de magistrados y de jueces de distrito operar otro sistema. Yo recuerdo muy bien, y lo acepto, que en esta reforma del Poder Judicial insistió mucho el senador Germán Martínez en que era incompleta. No nos atrevimos a más, esa es la verdad. Pero es un momento que debemos intentar sacar estas reformas, porque esa reforma al Poder Judicial que hace dos años aprobamos no fue suficiente. Y ahora sí hay una crisis en el Poder Judicial fuerte. Y este diferendo que tenemos sí nos instala en una crisis entre los poderes. Por eso hay que apuntar con mayor ecuanimidad. Y si yo refiero a los privilegios, no es para poder contrastar a un poder, sino para decirles, oigan, sean moderados y sean suficientemente autocríticos para que puedan de motu propio renunciar a este cúmulo de privilegios que el pueblo y el gobierno les otorga, más bien el pueblo les paga a través de los impuestos. Por cierto, presidente, le solicito plasme los 40 privilegios junto con un documento que había elaborado desde meses pasados para que se inscriba en el diario de debates. Muchas gracias por su paciencia. Puede continuar con su exposición.